Les quiero agradecer la asistencia de cada uno de ustedes, y bueno, la situación que hicimos el día de hoy es, como ustedes sabrán, por un tema del señor Vera, que, bueno, en este caso no venimos a la presentación de él, sino a la presentación de los trabajadores que han sido acosados en diferentes circunstancias, sin deber nada y sin ser parte del conflicto que está siendo parte del asunto. En este caso, bueno, primeramente me presento, soy Isisa Fernando Luna, vengo en representación de la empresa Runda, que es la que lleva trabajos directamente con las empresas de Grupo Vera, y en donde vengo en representación de diversos trabajadores que precisamente han sido o han sufrido el acoso de terceras personas, llámese terceros afectados, llámese Fiscalía, llámese como quieran llamarle, pero que al final de cuentas no tienen nada que ver en este conflicto que se está suscitando. Habiendo también compañía la licenciada Silvia, en representación también del Grupo Vera, viene el señor Yair, trabajador de nosotros, también viene el señorita Meirani y el señor Levaro, que se han sido directamente afectados por esta situación, que pues realmente les ha creado un estrés en uno, y también temor por su integridad física y al de sus familias. Quisiera dar la palabra primeramente al señor Yair, para que les comente la situación que ha sufrido y de la que ha sido víctima en este caso. ¿Qué tal? Buenas tardes. Así es, y en efecto, el motivo de esto es para darles a conocer todo el... queremos expresarnos a raíz de todo el hostigamiento que estamos sufriendo. nosotros como trabajadores, yo creo que estamos siendo afectados en la parte laboral, yo creo que todos trabajamos por... salimos a trabajar para llevar al cliente a toda la familia. Ahorita el hostigamiento, la presión, ya ha sido muy directa, cada vez es más constante, más agresiva, entonces es más que nada eso, yo creo que nosotros como terceras personas no tenemos nada que ver, solo somos trabajadores, además de que nosotros yo creo que vamos a trabajar y sin deberla ni temerla, a veces a las cinco y media de la mañana nos interceptan camionetas, personas, motos con agresión física, verbal, recabando... estas personas quieren recabar datos los cuales nosotros sinceramente desconocemos, nosotros solo somos trabajadores, tenemos conocimiento algunos datos todos por lo que ha salido en las redes sociales, no sabemos más a fondo, entonces yo creo que pues la verdad este asunto ya nos está afectando demasiado, la verdad nosotros ya no podemos salir a trabajar sin nada más estar volteando atrás, a ver si alguien nos está siguiendo, ver quién va enfrente de nosotros, tenemos incluso por ahí el caso de un compañero al cual lo están siguiendo hasta su domicilio, es muy constante, es diario, estamos vehículos, o sea ya no sabemos ahorita, esto ya llegó un punto en el cual no sabemos nosotros para dónde ir, si llegar a trabajar o renunciar, entonces yo creo que la verdad no es justo, hacemos un llamado a la fiscalía, no nos oponemos a que hagan su trabajo, pero sinceramente yo creo que no es por ahí el asunto. Sí, en efecto, en el transcurso a mi centro de trabajo, una camioneta blanda con unas personas varones, preguntan quién es el dueño de donde trabajo, preguntan precisamente por el señor Juan, ese tipo de preguntas que son muy constantes, no solo a mí, el mismo patrón de preguntas lo utilizan con diferentes compañeros, en el área de trabajo en el cual estoy yo, pues somos más de cuatro, solamente en esa área, también en otras partes, en otras sucursales igual están con lo mismo, les vuelvo a repetir, esto ya cada vez es más constante, es más agresivo, son intimidantes, una persona se desmayó del susto, entonces yo creo que pues esto, pues no va por ahí. ¿Cómo saben que son personales de la fiscalía? Eso no sabemos si es personal de la fiscalía o quién, nos tienen demasiado atemorizados, o sea, sabemos a la tienda está una camioneta, a las cinco de la mañana la despachadora llegó blanca y dice, oye, dice, me interceptó una camioneta, yo creo que nosotros no tenemos aquí culpa de nada, o sea, ese es nuestro temor, si en la fiscalía no sabemos qué culpa tenemos, nosotros trabajamos día a día para llevar el sustento a nuestra familia, en mi caso, el día martes, por el mismo temor, yo siempre llego muy temprano cuando ya no hay gente, o mejor muy tarde cuando ya no hay gente, en el transcurso del camino a mi casa me intercepta una camioneta, o sea, como mujer imagínense el miedo que me dio de que me interceptaran, de que me fueran a hacer algo y me preguntan por el señor Juan Antonio, por su hijo, o sea, es una situación demasiado abrumante, yo ya no quería venir a trabajar, pero la situación de México no está tan buena como para que yo diga, renuncio, ¿quién le va a llevar de comer a mi familia? O sea, estamos siendo demasiado atacados desde el personal de mantenimiento, desde el eléctrico, o sea, somos fuente de trabajo para más de 150 personas, yo creo que eso no es justo, no es justo que a mí me estén atacando cuando yo no sé, o sea, tiene muchísimo tiempo que nos están atacando, nosotros no tenemos trato con nadie, no tenemos trato ni con el señor Juan Antonio con nadie, o sea, ellos son nuestros jefes, nosotros somos, este, nuestros jefes y ya todo lo tenemos aquí nosotros, o sea, es horrible ya. Cuando los son interceptados, se identifican con ustedes, les dicen de dónde están. Había un tipo, un hombre moreno, me baja y me dice, oh, que tú eres una puta de no no sé quién, este, dime dónde están. Yo, ¿cómo voy a saber? O sea, el fiscal quiere protección hacia la mujer y a mí me atacan. Yo tengo familia, yo soy el sustento de mi familia. O sea, el miedo que se tiene en ese momento yo sola y ahora que me está enseñando a mi domicilio. ¿Pero se han identificado? No se han identificado, ese es mi temor, o sea, ¿quién me va a atacar? ¿Vienes pueden dejar ahí? Y no sé ni quién me atacó. Como comenté en un principio, perdónenme, como comenté en un principio, no se sabe si es la fiscalía, si son terceras personas. Tenemos el temor por nuestros trabajadores de que simplemente llegan en cuestión preguntando por personas a las que ellos ni siquiera conocen personalmente, sin identificarse, simplemente amenazando y cuestionando. Desde el personal de limpieza, el personal operativo, el personal administrativo, sin que se identifiquen. Simplemente o esperan en las estaciones gasolineras o muchas veces lo siguen a sus domicilios. Y a veces cuestionan, a veces no cuestionan, únicamente amenazan. Como les repetí en un principio, no sabemos si se trata de la fiscalía, no sabemos si se trata de terceros. Ya se presentaron ahorita las denuncias, pues se tardaron un poquito ante la misma fiscalía, porque precisamente te vemos por nuestro personal. Porque creo que un asunto mediático, político, social que se está suscitando no puede afectar a personas que día a día se presentan a trabajar por ganarse el pan. Y que en ocasiones a frente de sus domicilios haya camionetas negras, blancas, suros, sin placas, y donde en ese momento no haya más que esperar que va a pasar si amanece o no amanece. Y ese es nuestro peor temor. También hay personal como el señor Lomario, que también ha sufrido ese acoso y le voy a pedir que por favor les comente su situación.